Pues bien Cuando mi mujer me dice viejo voy para el salón Y regresa por la noche luciendo el mismo pavor Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Mi mujer sale de noche y regresa al otro día Le pregunté dónde estabas, me dice dónde mi tía Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Cuando estoy en el trabajo no puedo ni trabajar Pensando que mi mujer con otro hombre puede estar Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Pero llegará el día de que acabe ese rago Y a mi querida mujer yo la mandé pa'l Yo la mandé pa'l trabajo Trabajando a mi bella yo, ella nunca trabajaba Yo le daba a todos los chavos y con otros lo gastaba Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Y le digo yo, ella nunca trabajaba Yo la mandé pa'l faire duro, me tiene chivo, me tiene chivo Yo le digo yo, ella nunca trabajaba Yo la mandé pa'l trabajo, me tiene chivo, me tiene chivo Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Me tengo que poner chivo, te lo digo la vez más Hoy tu coges pa'l salón y viene esto de enreñar Hoy tu coges pa'l salón y viene esto de peinar Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Mi mujer sale de compras y se gasta tu dinero Sale de compras y se gasta tu dinero Y la gente a mi me dice que yo soy un buen El tiene Chivo Pero llegara el dia de que acabe este relajo A mi querida mouse, con la marte pap A mi querida mouse, con la marte pa trabajo El tiene Chivo Me tiene chivo, me tiene chivo Me tiene chivo, me tiene chivo Me tiene chivo, me tiene chivo Mi mujer sale de compra y se gasta todo el dinero Sale de compra y se gasta todo el dinero Y la gente a mí me dice que yo soy un buen Y la gente a mí me dicen que yo soy un hombre bueno Me tiene chivo, me tiene chivo Me tiene chivo, me tiene chivo Me tengo que poner chivo, te lo digo una vez más Me tengo que poner chivo, te lo digo una vez más Tu coge pa' al salón y viene esto de greñar Tu coge pa' al salón y viene esto de peinar Me tiene chivo, me tiene chivo Me tiene chivo, me tiene chivo Mami yo te quiero, mami yo te adoro Tú eres mi lucero, tú eres mi tesoro